¿Cómo la ves a Roca Salvo si es que Ventura decide no candidatearse de vuelta? No creo porque... ¿Cómo la ves a Roca Salvo? La veo bien, si ella tuviera capacidad de alguna y tiene ganas, me parece maravilloso. ¿Vos la votarías para presidenta? No, no la votaría porque es mala persona. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. ¡Epa! Una guerra, Lau. No, no, una guerra no. Hay YouTube, busque... La señora gorda, uff, esa señora gordita, deformada, que habitualmente nunca tiene trabajo en televisión porque, bueno, no da en cámara. Es muy despreciativa y es una persona que no merece ser presidente de APL. Como ser humano, lo digo. Como profesional, hace muchos años que está haciendo lo mismo. Pero te... Te equivoca bastante, no sé qué quiere. Te ha dolido lo que te hizo. Confría los aficidos, pero bueno. Una mujer que tiene una trayectoria de 30 años y nunca se pudo lucir su tarea, porque, bueno, no dio. ¿Cuánto hace, digo? Muy desagradable, Susana Roca Salvo. Papá. Muy desagradable. Lo ha demostrado en el aire con gente a la que echaba el programa. Sabés que te va a responder ahora, ¿no? ¿Qué le importa? Tenés tan poca calidad de persona, de periodista, te creés que sabés tanto de periodismo y no sabés nada, que no solamente me ensuciaste diciendo que yo la había echado a la señora Nazaria Navelle, sino que me quedé con el nombre. Con el nombre no se queda nada. Bueno, ahí está. Justamente este es el material al que invitaba ayer Laura Uffal, para que veamos en YouTube, recordando cómo nace este conflicto. Igualmente entiendo que para que Roca Salvo salga con esta furia, tiene que haber pasado algo antes, que es lo que yo no sé, Cori. Claro, acá hacía referencia Laura de que ella había asistido a la... Bueno, también lo decía Roca Salvo en el tape, ¿no? Había asistido Laura a la mesa de Mirta Alegrán y algo habría dicho que molestó mucho a Roca Salvo habría que ver. A ver, yo quiero decir un par de cosas. No avalo todo lo que dijo Roca Salvo porque es un poco fuerte, pero también quiero hacer referencia a aquella época, cuando sucedió estas declaraciones de Roca Salvo. Quizás en televisión ahora lo vemos y es realmente terrible, es feo, pero en esa época, si hacemos un listado, chicos, hay un montón de conductores, conductoras, que han dicho cosas similares o peores. Y con esto no estoy justificando, repito, me parece muy mal, pero en aquella época se estilaba a jugar de esta manera, al sicañar un poco de esta manera, y era un ida y vuelta que era normal en aquella época. Igualmente, otra pregunta que hago, utilizando esto para debatir, no estoy ni de un lado ni del otro claramente, pero digamos, hoy en día no se puede uno meter con el cuerpo del otro. ¿Está claro? Prohibido. No se puede, no se puede. Nunca digas nada con respecto al cuerpo del otro. Pero, ¿cuántas veces escuchás que dicen de alguien, no importa de quién, es mala persona, es una basura, es inútil, es una estúpida, es un idiota? Digamos, entonces, espera, ¿con qué estamos midiendo? ¿Cuál es la regla con la que se está midiendo? No se puede decir una persona gordita, pero sí le podés decir imbécil. ¿No le podés decir a alguien, este, no sé, bueno, esto? Demasiado flaca y le podés decir, tarado, digamos, ¿cómo es? ¿Por qué con algunas cosas sí y con otras no? Porque, digamos, ahora salimos todos, no se puede. Claro. Bueno, pará, no se puede. Entonces, no se pueden un montón de cosas. A mí, digamos, una persona, si tiene exceso de peso o está demasiado flaca, se resuelve con una dieta. Pero si una persona es mala persona, mala persona, eso no se resuelve más. Porque eso tiene que ver con la esencia de alguien. No puede cambiar. Entonces, ¿cómo es el asunto? Está muy bien lo que planteas, Karina, porque yo creo que quizás hablaron por demás las dos en un punto. Con enojos, con situaciones que quizás mezclan el ámbito profesional y personal. Y estaría bueno tratar de que alguna vez puedan tomarse un café. Pero claro, pero son dos señoras profesionales. Son grandes. Una charla pendiente. Sí, sí, la coach. Y quiero tomar, Kari, lo que dijiste de esto de opinar acerca del otro. Opinar acerca del otro, sea de su físico o de su persona, de su personalidad, no está bien. Pero creo que tiene que ver con un nivel de evolución en donde empezamos a no criticar el físico de otro. Y en el futuro, ojalá que así sea, vamos a ir en un camino en donde no vamos a poder decir es un estúpido. Que eso también va a ser violencia. ¿Pensás que se trata de una evolución? Yo creo que es un comienzo y que vamos a ir en ese camino. Daniela, ojalá. Yo creo que sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Hoy le escribí a Rocasalgo, independientemente de que Mati la fue a buscar y estaba la guardia. Y digo, la respuesta que me dio, yo la noté como un poquito enojada porque yo le dije, mirá, soy Claudia Médic. ¿Estás para que te llame? Digo, para preguntarle qué opinaba sobre lo que había pasado. Y me dice, ya me mandaron una guardia a la puerta de mi casa totalmente invasiva, que pensé que era un asalto. ¿Qué más quieren? Entonces yo le digo, mirá, Susana, quiero que me digas qué pensás de lo que pasó. Si no querés hablar, está todo bien, estás en tu derecho, me conocés hace mucho tiempo, no te llamo de una, sino que te escribo. Y me pone, anoche estaba cenando con Nacha, no vi nada, no me interesa ese tema. O sea, digo, como ella cierra esta frase, no me interesa el tema, volviendo a lo que plantea Mati, que me parece lo lógico, lo que vos decís, Cari, son dos mujeres grandes. Digo, me parece que se podrían sentar a hablar y decir, mirá, no me gustó lo que dijiste, no me gustó lo... Y ponerse de acuerdo, che, son grandes. ¿No opinás que tal vez este no querer hablar de ese tema es para no escalarlo y un poco que se genere la polémica del ida y vuelta? No puede ser una estrategia para hablar. Pero ahora con Mati habló, mirá, estuvo tres cuadras hablando. A ver, voy con una nota, la verdad, que es para no perdérsela. Porque hay de todo, perdón, hay simpatía, hay picardía, hay acidez, hay humor, hay roca salvo, 100%. Estamos hablando de una pionera del espectáculo que sabe jugar. Y además que son dos mujeres en el mundo del espectáculo con chapa propia, con marca registrada, con sello personal. Cada una cuando dice y se expresa, lo hace con toda su intención, con toda su intencionalidad, totalmente. Me parece que en este caso el archivo perjudica a roca salvo concretamente porque quizá en ese momento las palabras no resonaban, digo, los agravios físicos, las cuestiones relacionadas con el sobrepeso, decirle gorda o gordo a alguien no pesaba tanto como hoy. Entonces, agarrar ese archivo, que ya tiene unos cuantos años, y ponerlo al aire hoy impacta y es bastante irrefutable. Absolutamente, Diego. Es el argumento de que estuvo mal. Absolutamente de acuerdo. Bueno, pero con el tiempo. Y quiero hacer sí una diferencia. Digo, entre ser mala persona, quizá no idiota, eso es una descalificación que no tiene mucho fundamento, pero si vos le decís mala persona a alguien o le decís gorda, la obesidad no se elige, es una enfermedad. Sí. Ahora, hay una cuestión de voluntad en ser bueno o malo, eso es discutible. Ahora, tener sobrepeso es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad, no es algo que uno elija. Ahora, si uno es mala persona o buena persona, perdón que sea reiterativo, es algo que se elige. Hay mucha gente, sí, coincido, te acompaño en todo lo que decís, suscribo al pie, pero hay gente que tiene una esencia que por más voluntad que le ponga, no puede cambiar. No me estoy refiriendo a ninguna de estas dos mujeres, me refiero en general. Igual es feo, te genera una cosa, no sé, a mí me da un poquito de aversión verlas pelear, porque así tampoco me gusta el periodismo de periodistas, hasta eso me pone incómodo. Primero me pone incómodo el desagravio físico, la descalificación, pero hacer periodismo de periodistas y una es mejor que la otra. Además, las dos son fricciosas. Las dos son fricciosas y son muy buenas en lo suyo, entonces quizá ponerse a discutir cuando podrían hasta incluso estar relacionadas. Me pregunto si no habrá otra cosa, digamos, detrás de todo esto, ¿no? De esta ida y vuelta de palabras. ¿Habrá alguna historia? Se lo quiero preguntar a Ventura, que tal vez, siendo el presidente de Atrasado. Ventura. Yo termino de entrar, mejor me voy a ir. Ponete cómodo, Ventura, escúchame esto. ¿Nació en esta nota en donde Rocasalvo se expresa con términos muy, muy, muy feos hacia Uffal o viene desde antes? No, mira, yo te digo que las dos tienen un temperamento, cada una con su estilo, pero tienen temperamentos picantes. Sí. Yo cuando empiezo, digamos, a picantear un poco, pero no con ánimo de pelea, porque además no la tenía presente que hubiera habido una historia entre ellas, y fantaseo con Uffal, presidenta. Yo hace años que vengo diciendo Rocasalvo, presidenta. Me pareció que era un lindo jueguito, y veo que la devolución venía muy fuerte. Ahí me di cuenta y recordé que entre ellas había habido una historia, que no sé si tiene, digamos, un detrás de escenas, si hay una historia. Las dos son socias de Abtra. Las dos han tenido siempre una línea aguda y una línea fuerte con relación al mundo del espectáculo. A lo mejor si me decís de quién estoy más cerca, yo prácticamente la vi nacer a Susana Rocasalvo en el sentido cuando ella vino de la mano de Pepe Parada en su época, que era la persona que de alguna manera la representaba o la ayudaba a que consiguiera los buenos contratos. Con Laura Uffal tuve, digamos, un encontronazo en determinado, muy fuerte, muy, pero muy fuerte con ella, y realmente vivimos una disputa de veredas enfrentadas, hasta que un día yo llego a Abtra y me parecía que yo no debía proyectar cuestiones personales a una institución. Entonces, ella empezó a tener una mirada diferente de mí con relación a la parte, digamos, de Abtra, y yo empecé a descubrir a otra persona que realmente en los últimos años me ha ayudado, me ha clarificado algunas miradas con relación a la entidad, con relación a notas periodísticas, y descubrí otra cosa. Yo me doy cuenta que yo cambié, pero esa también cambió. Esto es espectacular, Ventura, lo que estás diciendo. No, yo volví sobre mis pasos, yo me reencontré. Es más, voy a contar cosas. Laura Uffal tiene contactos con Fabiana, con la mamá de Antonito, y la asesora le aporta especialistas, miradas, incluso me llama a mí muchas veces, y dice, mirá que por este lado salió un producto nuevo. ¿Entendés? Esa cosa que va más allá de una charla de colegas, ya son cuestiones personales que yo valoro. Por eso yo creo que tanto Susana como Laura están en una situación de poder rever la situación. Si volví yo, que yo soy una piedra, una piedra de tosudo y cabezadura, ¿por qué no pueden volver ellas?